Según datos del Instituto de Estadística y Geografía, INEGI, y la Secretaría de Economía Federal, Chihuahua, es el número uno en exportaciones con la participación del 13.05% de todo el total nacional. Esto representa un registro de 41.765 millones de dólares en valor de las exportaciones por la actividad económica por estado al cierre del 2012. El INEGI presentó por primera vez y como estadística oficial información sobre el valor de las exportaciones de mercancías de todos los estados para conocer la participación de cada uno en el intercambio comercial que realiza México con el resto del mundo. Chihuahua destaca con una aportación del 13%, seguida de Baja California y Coahuila con el 10% respectivamente, luego Campeche con el 9% y Nuevo León con el 8%. Estas cinco entidades concentran el 50% del valor total de todas las exportaciones de México. Y es que México ocupa uno de los primeros lugares como exportador de ganado en el ámbito mundial y Chihuahua es el primer productor a nivel nacional, lo cual es muy significativo, puesto que el 30% del inventario mundial de bovinos existe en la región de Norteamérica, en donde Estados Unidos mantiene el 2%, México el 18% y Canadá el 10%. En Chihuahua la producción de ganado representa una actividad económica muy importante debido a que la oferta de sus productos atiende fuertes demandas del consumo en los mercados internacionales. Las exportaciones se concentran principalmente en los estados del norte del país por la contribución que tienen las industrias manufactureras, las maquilas. De total de las exportaciones mexicanas del 2013, 368.9 mil millones de dólares se registraron en los sectores de extracción de petróleo, minería, no petrolera e industrias manufactureras. Esto es un 97% del total de las exportaciones del país. Tiene su origen en estos tres sectores. Sin embargo, también se ha informado que Chihuahua es también el primer lugar en inversión extranjera. Aquí la pregunta es, ¿cuántas de estas ganancias se crean en el comercio local y no se escapan a otros países? Ya que la mayoría de las minas y maquiladoras son extranjeras y con la reforma energética también lo será el gas shale. Con imágenes de Eduardo López para Antena TV informó Gustavo Ramos.